Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay, en esta ocasión les vengo a traer un nuevo video del canal Esta vez vamos a hablar del afecto del rey, capítulo 14, el avance, si, de The King of Fiction Ya vimos que el capítulo número 3 estuvo fascinante, estuvo impactante la verdad, muy bueno Seguro que más tarde le voy a traer el resumen al canal Bueno, bueno, para eso todavía me falta un poquito, pero les quería traer, aunque sea para las personas que ya vieron el capítulo 13 O las personas que se quieren espoilear, que siempre hay personas que les gusta espoilearse El avance del capítulo número 14, que está explosivo la verdad Así que sin más vueltas, comencemos con el avance Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Comienza el avance con Dami, ya ascendía al trono Ya se la ve con su traje de rey, se la ve como caminar ahí por el palacio La verdad que se la ve un poco mejor de lo que estaba en el anterior capítulo Que la verdad que lloró mucho por la muerte del rey Luego vemos a Hibon, que se le ve que le está hablando a Dami Y vemos que no se quiere dar por vencido con sus sentimientos hacia ella Hibon no quiere entender que ya no pueden estar juntos Hibon ahora quiere estar con ella como sea, no aguanta más sus sentimientos Pero bueno, ahora es más difícil, ahora que ella es rey Si antes cuando ella era príncipe era complicado, ahora que ella es rey es imposible directamente Luego la vemos a Hakyun, contenta, corriendo por el palacio Vemos que la están persiguiendo la gente del palacio Así como sus, que serían sus damas de la corte o algo así, sus doncellas Que la están persiguiendo, ella tiene como un sobre rojo en la mano, muy contenta Ya sabemos que ella va a ser la nueva reina Así que ella está muy feliz porque va a ser la mujer del rey Lewi Después de esto la vemos a Hakyun sentada frente al rey Lewi Dándole como una carta, como un sobre rojo Muy emocionada la verdad se la ve Se ve que ella está muy contenta, muy enamorada del rey Lewi Aunque a este punto todavía no sabe que el rey Lewi es mujer Todavía no lo sabe O por lo menos eso es lo que todavía nosotros sabemos Ya sabemos que los dramas estos después nos salen con alguna sorpresa Y ella ya sabía o cosas así Pero hasta ahora, hasta donde yo sé Ella no sabe que el rey Lewi es una mujer y que se llama Dami Luego vemos a Hibon siguiendo a alguien lentamente a la noche A oscuras, la verdad que no se ve bien a quien está siguiendo Pero parece ser que está siguiendo a Dami Así que se ve que todavía no se puede dar por vencido a Hibon Otro protagonista si o si quiere luchar por el amor de Dami Así la tenga que acechar a la noche o quizás está cuidando su paso Como siempre vemos en los dramas coreanos Que los protagonistas caminan atrás de la protagonista lentamente Siguiendo su paso, cuidando su paso Así que puede ser que esté haciendo eso más que nada Pasamos de eso a Lord Sanguion Que pareciera que le está hablando a Dami Le está diciendo algo Incluso Dami se ve que sonríe Pero yo dudo que sea la misma escena Que Lord Sanguion le esté hablando a Dami Que ella sonría Ya que ella nunca le sonrió a su abuelo Y no creo que habrá que reír Ya le sonríe y esté más suelta Pero bueno Quiero aclarar que no sé qué están diciendo Porque está todo en coreano La verdad que Y yo mucho no sé coreano Así que solamente estoy suponiendo Lo que estoy viendo en las imágenes Como hice con todos los avances que traje de los capítulos Hasta ahora en el canal Como ustedes ya saben Podemos caminar al rey Lewi Con su reina o prometida Que vemos que Ella está al lado de él Vemos que le limpia el hombro Se ve que Dami tenía algo Vemos que Dami como que la mira Media incómoda Se ve que no está acostumbrada A esos gestos Y de fondo Se lo ve Al inspector Hoon Como que mira medio raro la escena Ahora como parece que él está a cargo de Dami Está como guardaespalda O como cuidador Y bueno Él ahora está como más encima de ella Así que ahora va a ser más complicado Incluso Que Hibon y Dami estén juntos Y el inspector Hoon Está todo el día atrás de ella Adelante Vemos a solas a Hibon Con Dami Parece que la está cubriendo del brazo Ese que tenía lastimado Cuando la La apuntaron con la flecha Vemos como que ellos dos se miran Con una mirada triste La verdad Sabiendo que ellos dos No pueden estar juntos Entonces Se les hace muy complicado todo Y es muy triste La historia de ellos dos Que no pueden estar juntos Y menos con esta situación De ella siendo rey ahora Vamos a ver Cómo se las ingenian igual Para poder estar juntas Porque siempre el amor Quiere salir a flote Después vemos una escena De Hibon sentado En una mesa Frente a Hibon Se los ve a los dos Muy serios Hablando Y supongo que están hablando De Dami De cómo guardar su secreto De cómo ayudarla Ahora que es rey Yo calculo que están hablando Más que nada de eso Porque los dos Se lo ve bastante serio La verdad No se lo ve con cara De buenos amigos Ni nada Así que están hablando Algo serio Por último Vemos una escena de Hibon Con Dami junto Se lo ve como Que están de noche Ahí solos Muy acaramelados La verdad Y se ve como que Hibon La está por besar Ante la mirada Alguien de fondo Que no muestran su rostro Pero si muestran su mano Como agarrando su espada Como conteniéndose Yo creo que Es el Espector Gun Que ya vimos Que parece que está cuidando Ahora al rey Lehui Se ve que él va a estar Atrás de ella Todo el tiempo Y yo creo que Se está contendiendo De ver a su hijo Besar al rey Así que es una escena Que va a ser fuerte Porque yo creo que El Espector Gun No creo que Les muestre Que él vio eso Pero ahora que él vio eso Va a estar mucho más Atento a Hibon Y a Dami Y vamos a ver Cómo Van a hacer Para solucionar eso Hibon y Dami Porque no van a poder Estar juntos Y el Espector Gun Va a estar todo el día Detrás de ella Vamos a ver Cómo solucionan ese tema Pero bueno Esos fueron los avances Del capítulo 14 Que como ven Son explosivos Son buenísimos El drama cada vez Se pone mejor La verdad que el drama Está a un nivel Bastante alto Espero que sigan así Por este camino El capítulo 13 Fue muy doloroso Muchas lágrimas Por todos lados Se nos fue El rey Ya lo habíamos agarrado Cariño Y ya se nos fue Pero bueno Ahora tenemos al rey El rey Lehui Ahora O la reina Dami Bueno Como quieran llamarle Ya saben Así que la verdad Que se puso muy interesante El drama La verdad que No esperaba Que este drama Se ponga tan interesante Y cuando empecé a verlo Incluso ustedes saben Que lo empecé a ver tarde Pero bueno Vamos a ver Cómo solucionan ese tema Dami Y Heiwon Con el tema De que si el Pector Hun El padre de él Está todo el día Detrás de ellos No van a poder estar juntos Nunca Sabemos que Heiwon Está muy contenta Vamos a ver Qué pasa Cuando Heiwon Se entere Que Dami En realidad Es una mujer Cuando quiera Pasar las noches Con Dami Y él no quiera O sea Con el rey Lehui Cuando Heiwon Quiera estar con el rey Lehui Y tenga que tener Su hijo Y todo Vamos a ver Cómo Dami Le explica Que es mujer Y toda la cosa Pero bueno Viendo la personalidad De Heiwon Yo creo que ella Le va a ayudar A mantener las apariencias A Dami Va a estar un poco triste Obviamente Pero bueno Y quizás igual Sigue enamorada Y todo Porque por más Amorada De Dami Hakyun Así que vamos a ver Cómo solucionan ese tema Ese triángulo amoroso Que se va a armar Antes parecía Que el triángulo amoroso Se iba entre Heiwon Y Heiwon Pero ahora parece Que el triángulo amoroso Se va hacia Hakyun Heiwon Y Dami Así que ojo ahí Ese triángulo amoroso La verdad que ese triángulo amoroso Promete mucho La verdad Y puede ser un triángulo amoroso Interesante Ya que no serían Dos hombres Peleándose por una mujer O dos mujeres Peleándose por un hombre Sino sería Una mujer y un hombre Peleándose por una mujer Así que estaría interesante Ver eso la verdad Y sería muy actual La verdad La verdad que me encanta Como está el drama Espero que les haya gustado Este avance Esperen que más tarde Voy a traer el resumen Del capítulo número 13 Porque fue explosivo El capítulo 13 Y no se lo pueden perder Muchas gracias por el video No olviden dejar su like Suscribirse para más videos así No olviden compartir el video Si conocen a gente Que le guste El afecto del rey Y quieren saber Que va a pasar En los avances En los capítulos Quieren saber Del detrás de escena Cosas del drama Todo Lo van a encontrar En este canal Que se van a venir Muchos videos más Del afecto del rey Así que sin más vueltas Nos vemos en la próxima Más Nickplay Chao Adiós Vaquero ¡Suscríbete al canal!